¿Qué onda? ¿Cómo están? Mi nombre es Pedro Castellón y les vengo a presentar este nuevo video ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bueno, como ya pudieron ver en el título de este video vamos a hacer el Egg Challenge o Huevo Challenge No sé cómo se pronuncia y se lo dejo por aquí el nombre Y para este video necesito a dos personitas y por supuesto estas dos personitas pues son mis papás Como pueden ver estoy en la sala de ellos y por un lado está mi mamá Y por el otro mi papá Y pues bueno aquí están algo que quieran decir Suscríbanse y póngannos muchos likes ¿Tú? Buenas tardes Bueno antes de comenzar con este video no olviden suscribirse por aquí abajo Darle click a la campanita para que YouTube les mande notificación cada vez que yo subo un video Y por supuesto regalarme muchos likes y así mismo dejarme aquí abajo sus comentarios Y que les gustaría ver en este canal Los quiero mucho y vamos a comenzar con este juego Vamos Y pues bueno para este reto va a haber un premio que son 500 pesos El que gane aquí está el billetito Y el que gane se va a ganar 500 pesos Entonces en que consiste este juego Voy a poner el billete por ahí En que vamos a tener este trapito con este Es un trapo el huevo y un frasquito o un topper Y vamos a estar poniendo la mano Pónganla con tu manita Pongo mi manita y poneme manita Si yo quito el topper y mi papá le pega al huevo y lo revienta Pierde pero si le pega a un lado pues va ganando Entonces va a haber dos rondas Y va a ganar uno solamente nosotros tres Entonces vamos a comenzar con este Espero que me hayan explicado Y si no pues vean el videito Y pues bueno vamos a comenzar Va a empezar mi mamá Luego yo y luego mi papá Espero les guste este video Y siganme en mis redes sociales Se las dejo por aquí Y a la cuenta de tres vamos a comenzar A la una A las dos Y a las tres ¡Precios! Hasta que el que aplaste el huevo es el que pierde ¡Otra vez! ¡Vamos a sacar a la mesa otra vez! ¡Dale! ¡Ajú!! ¡Ajú! ¡Ah! No se quebró, 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 ahí voy dale No, es que o sea rápido pero quiten la mano, no se queden así No se quebró, no se quebró, no se quebró Bueno pues yo ya perdí, o sea estos 500 pesos ya no son para mi, es para mi papá o para mi mamá El que pierda entonces, que gane el mejor, a la una, rápido eh, rápido así, bueno uno y uno y uno y uno rápido A la cuenta de tres, una, dos, tres Rápido, es que me lo hace rápido Yo estoy aquí, es que tú también te vas a quitarlo para que mi mamá lo ponga porque si no vas a perder tú Me van a manchar de huevo a mí, que... Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Papá, quítala que ya tienes, que mi mamá pierda Lo voy a poner más difícil, lo voy a poner que me vean a mí y que quiten así, porque no van a perder Ustedes van a ir echando el huevo aquí Ay no pues, la ganadora es mi mamá Bueno pues espero que les haya gustado mucho este video, espero que se hayan divertido como nosotros Me dolen los pómulos de tanta risa, espero que les haya gustado, no olviden que nada es para siempre Que si tienen a alguien a su alrededor, regale que lo quieren mucho Disfruten en esta cuarentena a sus padres, familiares, amigos, a los que tengan a su alrededor Y pues espero que les haya gustado mucho este video Yo soy Pedro Castellón, no olviden que por aquí les dejo mis redes sociales Para que vayan y me sigan a cualquier red social que ustedes quieran Tengo TikTok, Facebook y Instagram para que me vayan y me visiten por allá Algo que quieras agregar Suscríbanse y gracias por vernos Gracias, gracias, muchas gracias Y pues mi mamá fue la ganadora de los 500 pesos de este challenge Y espero que les haya gustado Para que vean, para que vean Que ahí está el dinero Va a pichar la cena Bueno, mi nombre es Pedro Castellón Y nos vemos en un próximo video Bye Mi apa No, un próximo video Un próximo video Automahahaha ¡Gracias!